El presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, remitió a la Comisión de Asuntos Exteriores dos iniciativas de decretos remitidos por el Ejecutivo. Uno es para la aprobación del Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en el Campo de la Agricultura entre Nicaragua y Turquía. Dicho Memorándum de Entendimiento contempla las áreas y formas de cooperación en los siguientes ámbitos. Realización de proyectos conjuntos de investigación científica en materia de producción vegetal e investigación fitosanitaria. Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo y la aplicación de las tecnologías, de la información y la comunicación para el incremento de la productividad del sector agropecuario. Intercambio del conocimiento de nanotecnología y biotecnología para mejoramiento genético de cultivos y animales. Realización de métodos de control integrado y principios de aplicación para los productos agrícolas cultivados conjuntamente en ambos países. El segundo acuerdo es entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de la República Popular China. Este consiste en la exoneración mutua de visas para portadores de pasaportes diplomáticos oficiales de servicios y asuntos públicos. Asimismo, se establece que los nacionales de la República de Nicaragua y la República Popular China, portadores de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicios válidos de la República de Nicaragua y los portadores de pasaportes diplomáticos de servicios y pasaportes de asuntos públicos válidos de la República Popular China, estarán exentos de los requerimientos de visa para la entrada, salida, tránsito o estadía en el territorio de la otra parte contratante por un periodo que no exceda 30 días a partir de la fecha de entrada en el territorio de la otra parte contratante. Los nacionales de cada parte contratante referidos que deseen entrar y permanecer en el territorio de la otra parte contratante por un periodo de más de 30 días o realizar trabajo, estudiar, residir, efectuar informes de prensa y otras actividades deberán contar con sus visas correspondientes, así como acatar las leyes y reglamentos vigentes en el territorio de la otra parte. Una vez que éstas sean dictaminadas favorablemente por la Comisión de Asuntos Exteriores, éstas serán aprobadas en el Parlamento Nacional. Noticias 12, Darlen Tellez